Congreso aprueba polémico orangután en la reforma a la salud del gobierno Petro. Críticos hablan de la estocada final al sistema. ¿De qué se trata? Según opositores e independientes al gobierno Petro advierten sobre la corrupción que podría generarse tras la aprobación de este artículo. La aprobación de la reforma a la salud avanza a pasos agigantados en la plenaria de la Cámara de Representantes en la noche de este martes 28 de noviembre. Aunque la Alianza Verde no hace presencia en el recinto, la U y el Partido Conservador garantizan el quórum y ayudan indirectamente a que avance el trámite de la iniciativa. De todos los artículos que ya se aprobó, el Congreso está uno considerado como orangután, según denunció la congresista Katherine Jubinado. Ella no hace presencia en la plenaria porque está recusada junto a los demás congresistas del Verde tras las explosivas declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dijo que ese partido tenía puestos burocráticos con el gobierno. Según la explicación de Jubinado, al parecer no es suficiente que el ADRES gire otro 80% del valor de las facturas sin auditar. Ahora los ponentes de la reforma a la salud avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y solo el 15% restante que es sujeto a auditoría. Para ella es demencial porque van a acabar con la reforma a la salud. Los ponentes dicen que esto es mejor que lo que hay hoy. Diz que porque la ADRES va a hacer todas las auditorías. Pero, por Dios, la ADRES ni siquiera ha podido contratar este año la auditoría del SOAT. ¡Qué impotencia verdad! Aprobar esto es un acto de temeridad absoluta, añadió. La congresista Katherine Miranda de Alianza Verde también lanzó su voz de alerta. Van a aprobar el peor artículo de la reforma a la salud. Le darán potestad a la ADRES para pagar el 85% de las facturas y será de manera aleatoria. Según Miranda, empeoraron la reforma porque antes era el 20% auditado. Esto es abrirle la puerta a la corrupción, advirtió. La proposición le hicieron varios congresistas cercanos al gobierno de Gustavo Petro, entre ellos Alfredo Mondragón, ponentes de la reforma a la salud, Mario Eugenia Lopera, Marta Alfonso, Wilmer Guerrero, entre otros. Sobre el tema, la representante Jennifer Pedraza del Partido Dignidad aseguró que el artículo 70 aprobado no asegura que se audite el 100% de las facturas de las IPS. En cambio, si lo ordena a ADRES pagar mínimo el 85%, o sea, puede ser el 100% de esas facturas antes de que exista auditoría. El artículo, según Pedraza, está mal reactado en los incentivos a la sobrefacturación y los corruptos deben estar frotándose las manos. Estoy de acuerdo con el giro directo, pero no hay solo corrupción en la EPS, también en algunas IPS. Por su parte, el congresista del Centro Democrático Andrés Forero dijo que el artículo 70 a la reforma a la salud es perverso. Crea un riesgo enorme de corrupción, permitiendo replicar en todo el sistema el cartel del SWAT, y crea condiciones para un agotamiento anticipado de los recursos de la salud. Volverán los septiembre negros del Seguro Social, manifestó. La propia ex ministra de Agricultura, Cecilia López, quien salió al gobierno Petro por sus diferencias con el texto de la reforma a la salud, no ocultó su preocupación por lo aprobado. Uy, esto es absurdo, para no decir irresponsable, de aceptarse esta forma de pago se puede quebrar el sistema de salud, y son muchos los goles que se le puede meter manifesto.